Bueno, Piconero, yo te dije que si Cárdenas te iba allí o no te iba. Él no puede porque ya no se apetece, pero a este va a mandar un saludo muy grande que yo te lo voy a dar mañana a la mesa que te lo voy a dar. Un saludo muy grande que os quiero, Piconero, a ti. Amigo, hombre. Piconero, va por ti. Va por ti. Ya, 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 ya.